ServiPlus Ingeniería Digital, expertos en línea blanca, reparamos tarjetas digitales de lavadoras, neveras, aires acondicionados, ServiPlus compra y venta de lavadoras y neveras, manejamos todas las marcas, servicio técnico domicilio 313-756-4520 Hay preocupación por parte de los familiares de un joven tulueño que lleva aproximadamente dos meses desaparecido, sus allegados piden ayuda a toda la comunidad que lo hayan visto para poder dar con el paradero de esta persona Desde hace aproximadamente dos meses, sus familiares no han vuelto a ver al joven de 23 años, Cristian Camilo González La última vez que vieron a Cristian Camilo González, este vestía con buzo azul, pantaloneta y una gorra La última vez tenía un mocho cortico y creo que un buzo azul, blanquito y una gorra negra, usa mucha gorra negra Él es acuerpadito, es como en mi estatura pero acuerpadito, en este lado tiene tatuajes, tiene bien acuerpadito, zapatos, ya unas zapatillas, creo que eran botas blancas Muchas personas han manifestado verlos en varios sectores del municipio, pero hasta ahora no han dado con el paradero del joven Hay muchos que nos han dicho que nos han visto en todos lados, que nos han visto allí en la sobrina, como yo trabajo aquí cerca, nos han dicho que nos han visto Pero no, yo pronto ahí nadie dice nada, ni los amigos, nada, que no saben a dónde está nada Sí, que nos colabore, de pronto nos han visto en alguna parte, que llamen Si usted ha visto a Cristian Camilo González, se puede comunicar con su familia y suministrar la información del paradero al 314-661-6263